Tamaulipecos, tamaulipecas, hace unos minutos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad ha resuelto validar mi elección como gobernador de Tamaulipas. Hoy concluye la incertidumbre a la que nos sometieron intereses ajenos vinculados a una forma inaceptable de hacer política, autoritaria y de violentar las reglas de la democracia. Las mentiras, los infundios, la guerra sucia, las camarillas que lucran de esos intereses ajenos y el ejercicio corrupto del poder, fueron vencidos por la lucidez de un tribunal que desmontó uno a uno todos los falsos argumentos que se presentaron para difamarme y tratar de invalidar la elección. Hoy quiero celebrar los resultados del juicio de revisión constitucional electoral y la ponencia exhaustiva y bien fundamentada del magistrado José Luis Vargas Valdés, porque no deja lugar a dudas, porque resuelve el fondo del asunto desmintiendo y derrumbando la campaña orquestada contra lo que limpiamente logramos la victoria. Todos los argumentos fueron descartados. Ellos inventaron que se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales. Ellos quisieron manchar los programas sociales y la loable labor que llevan adelante los servidores de la nación. Ellos, dolosamente, señalaron que hubo una supuesta intervención del crimen organizado y violencia generalizada. Ellos mintieron al decir que se usaron en mi campaña recursos de procedencia ilícita. Como lo pueden ver, cada alegato interpuesto por Acción Nacional fue rechazado. La verdad es una sola. El pueblo de Tamaulipas me eligió su gobernador. Las y los tamaulipecos quieren un cambio y respaldan la Cuarta Transformación. Y a partir del 1 de octubre se abre una nueva etapa de futuro y esperanza. Hoy es un día histórico porque se ha demostrado que en México sí existe el Estado de Derecho, que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que la voluntad popular es inviolable. Todos debemos sentirnos muy orgullosos. Por eso les quiero hacer una especial invitación para que nos congratulemos el próximo sábado, primero de octubre, en el recinto ferial, a las 11 de la mañana. Ese día, juntos, celebraremos el arribo de la Cuarta Transformación a Tamaulipas. Ahí nos vemos. Muchas gracias.